Y pasando a otras informaciones, hoy ante la Asamblea Departamental tomó posesión la nueva gobernadora encargada para el Departamento de Arauca, la doctora Indira Barrios. Desde allí, desde la Asamblea Departamental dijo que primero se solicitará un informe detallado a cada uno de los secretarios. Ante la Asamblea Departamental de Arauca tomó posesión la nueva gobernadora encargada para el Departamento, el Ministerio del Interior designó a Indira Luz Barrios Guarnizo. Ante todo con mucha responsabilidad, para nadie es un secreto la difícil situación en la que atraviesa el Departamento de Arauca, pero con la bendición de Dios, con las capacidades intelectuales, profesionales y la humildad que el Dios Sobopoderoso me ha concedido, espero tomar las mejores decisiones en conjunto con mi equipo de trabajo y con todos los actores y las instituciones que dentro de su marco competencial les corresponde. La nueva gobernadora encargada para Arauca, Indira Luz Barrios, dijo que viene a trabajar por el Departamento de Arauca. Vengo con la mejor disposición, los lineamientos vienen del Dios Sobopoderoso y de la sabiduría de él. Obviamente, siendo parte del gobierno departamental, del gabinete, conozco de mano todas las metas que tenemos en nuestro plan de desarrollo. Esa es básicamente la directriz que tengo, cumplir fielmente todas las metas y todas las acciones que plasmamos en esa carta de navegación llamada Plan de Desarrollo Construyendo Futuro. La petición que hizo el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, de retirar al secretario de Infraestructura, se tendrá que analizar, pero primero se debe enterar de todo lo que está sucediendo en la administración. La petición que hace nuestro diputado, Juan Cuenza, es la primera tarea que cualquier representante o administrador o cualquier directivo realiza. Si bien es cierto que formo ya parte del gabinete departamental desde el año 2020, seguiré nuevamente empapándome de todos los asuntos que están actualmente en curso, los que vienen en ejecución, para hacer la verificación. Aquí estamos en una tarea contrarreloj. Mi encargo es temporal. Eso lo define el Dios Todopoderoso y la situación jurídica de nuestro gobernador José Facundo Castillo Cisnero. Es un encargo temporal. No les puedo decir si es un día, dos días, tres días. No lo sabemos. Pero mientras tanto, mi primer deber funcional es recibir de primera mano de mis compañeros un informe. Luego evaluarlo y ahí sí tomar las acciones pertinentes, conducentes y útiles para la comunidad araucana. La primera mandataria del departamento de Arauca solicitará primero un informe a cada uno de los secretarios. Ya lo dije y lo reitero. Primero debo pedir un informe porque siendo parte de la administración es imposible que los conozca a minucia cada uno de las secretarías. Es mi deber y deber de cada secretario, de cada compañero mío que presenten un informe ejecutivo de las acciones adelantadas, de los procesos y de aquellos que estén de pronto un poco atrasados en tiempo solicitarles a ellos las razones jurídicas, técnicas y de facto por qué están en ese estado. Una vez evaluadas y en su momento tomaré las acciones pertinentes para el desarrollo de nuestro departamento. Otra de las peticiones fue la de la diputada Mercedes Rincón para que deje un día a la semana y pueda atender así a las comunidades. De una, de una ya se lo había manifestado a la diputada Mercedes en días atrás, ella ya me había hecho esa petición, hoy la hizo ante la asamblea. Es indudable que nos debemos a las comunidades. Qué mejor que conocer de viva voz de cada una de las comunidades las necesidades que viven ellas. Y de ahí no solamente escucharlas, sino escuchar también las propuestas que ellas tienen y dentro de nuestro plan de desarrollo y en las posibilidades de recursos públicos mirar hasta dónde es posible solucionarlas. Créanme que tengo la mejor disposición, tengo la camiseta puesta por este departamento, una tierra a la cual amo tanto y a la cual le debo muchísimo y el tiempo que dure en este encargo. Trabajaré incansablemente por solucionar las necesidades que me muestren esas comunidades. Uno de los grandes problemas que tiene el departamento de Arauca es la alteración de orden público que se está presentando. En efecto, esa es la mayor problemática que afrontamos en nuestro departamento, la seguridad. Hace 20 años llegué a esta tierra, sufrí un poco dificultades de orden público, pero luego fueron superadas. Y amé tanto a esta tierra que deseo que vuelva a ser esa tierra donde salíamos con nuestros hijos a caminar con toda la tranquilidad, con toda la seguridad. De entrada, esta tarde, tengo una reunión a fuerzas armadas, militares, donde dentro de las competencias que les corresponden a ellos y de la gobernación como primera autoridad, como gobernadora, estableceremos una ruta de seguridad, que es la mayor problemática que tenemos en estos momentos en nuestra tierra. La nueva gobernadora encargada de Arauca inició a ejercer su cargo a partir de la fecha. La nueva gobernadora encargada de Arauca inició a la parte de Arauca inició a la